Un policía en Pensilvania descargó su pistola eléctrica, su pistola Tassel, sobre un hombre que estaba sentado en la acera. Ahí ven al sujeto de espaldas cuando se retuerce después de recibir el corrientazo. Los uniformados lo habían detenido supuestamente porque estaba amenazando a los tracentes con un bate, pero ciertamente al momento de recibir este choque eléctrico no estaba haciendo absolutamente nada. Así que ahora el policía está justamente bajo investigación. En diciembre se echará la casa por la ventana en un hermoso rancho de Corpus Christi y por supuesto que será una boda muy mexicana. ¿Cómo la ven?